Hola, hoy te voy a mostrar cómo tocar este temazo de los redondos, canción para naufragios, una adaptación para guitarra criolla, y bueno, les quiero aclarar que no tengo tiempo para ensayar, o sea que por ahí lo toco medio con errores, pero bueno, ¿qué prefieren, eso o que tarde más tiempo en subir un video? Bueno, les recuerdo como siempre, si quieren colaborar con el canal, pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir el video y no olviden darle el pulgar arriba que se los agradezco mucho. Voy a tocar la canción un par de vueltas, porque la canción tiene varias estrofas, pero son todas iguales, así que para hacer el video más corto voy a tocar un par de estrofas nada más, para que vean cómo es, y al final explico bien los acordes. Y bueno, les quiero aclarar que este tema tiene un riff muy característico, que como esta es una adaptación para guitarra criolla, nosotros no lo vamos a hacer, pero si tenés otra guitarra para tocar con dos guitarras, que una haga la base, que yo voy a pasar, y la otra puede hacer... ¿eh? Y ese ruido de la alarma esa necesita un auto también para si quieren hacerlo. Bueno, ¿viste cómo es? En la primer cuerda. Lo repite. Bueno, eso lo puede hacer otra guitarra sobre esta base que te voy a pasar yo. Eso que hice recién, se llama riff, es un riff de guitarra, no punteo como algunos dicen, es un riff y yo ahora voy a hacer la base, y ese riff lo voy a hacer silbándolo, para que te des cuenta cómo combinar si tenés dos guitarras. Bueno, vamos, vamos, porque ya los estoy aburriendo ¿no? ahí vamos, mira... es tan chiflado y olubilado que puede ser es tan chiflado y olubilado que puede ser lo que puede ser tomaste aquí para allá puede ser es y no ya no estás solo, estamos solos, naufragán son seis minutos son seis minutos y nuestra mamita va a contestar me débil y mira el error porque vos sos capaz y bueno y ahí empieza todo de nuevo y bueno te paso los acordes mira el primer acorde es un fa menor, cejilla en el primer traste y cuarta y quinta cuerdas en el tercer traste después de ese pasas a un si bemol menor séptima que es cejilla en el primer traste pero no como antes desde arriba ahora desde acá para que con la punta del dedo no pisemos la sexta sino que la tocamos apenas para que no suene ves que no suena y la cuarta y quinta cuerdas no perdón ese era el fa sextenido el fa menor estábamos con el si bemol menor séptima era la cejilla ahí como te dije la segunda cuerda en el segundo traste y la tercer cuarta perdón la cuarta cuerda en el tercer traste las demás al aire, no al aire, te queda la tercera pisada por la cejilla ese es un si bemol menor séptima y el acorde que sigue no sé cómo se llama es muy raro se hace pisando la quinta cuerda en el tercer traste y escucha lo que te digo con la punta del dedo que estás pisando la quinta cuerda en el tercer traste con la punta del dedo tocas apenas la sexta para que no suene y también con la parte de atrás del dedo ese pisas también la cuarta para que no suene ve que no suena ni la sexta ni la cuarta suena solo la quinta bueno después vamos a pisar con este dedo la la tercera cuerda en el también tercer traste y después con estos dedos vamos a pisar la primera y la segunda cuerda en el cuarto traste ese es el acorde entonces la secuencia completa vendría a ser lo hago más lento para que veas el rasguido bueno es todo el tema así con eso todo y sólo que después hace un puente que hace este arreglo que si querés lo podés hacer si te da y si no podés hacer directamente así mirá así es más simple y lo repite y si no podés hacer el arreglo que vendría a ser así mirá ves yo dejo armado el fa sostenido no fa sostenido no perdón el fa menor que ya les expliqué cómo era y con este dedo voy a pisar la sexta cuerda en el tercer traste después en el cuarto traste y después voy a hacer sonar la quinta cuerda que ya la tengo pisada en el tercer traste y y y y y y y y Bueno, y ahí empieza todo de nuevo Bueno, espero que les haya gustado Que les haya servido, nos vemos la próxima